Esta tarde, en el Centro Cívico de Catepec, nos llevamos la victoria, la mejor tercia que él es técnica. Vanilla, Axolos y Lady Maravilla nos teníamos que llevar esa gran victoria. Un sueño hecho realidad. Hoy demostramos el talento que tenemos los tres. Y como grupo dimos lo mejor, salimos con la victoria y eso nos lo llevamos aquí. Están viendo a los mejores prospectos. Esto que me hicieron, esto que me hicieron, eso no se va a quedar aquí. Y van a saber, con que la triple A se pone de moda.